Hola a todos, bienvenidos a la Biblioteca de la Historia. Hoy tenemos el placer de presentar el nuevo proyecto de unos grandes amigos como son Doc Salvaje y José Luis Torres. Como sabéis, Doc Salvaje dirige el podcast Relatos Salvajes, un podcast en el que nos trae muchísimos relatos de aventura, de ciencia ficción, de terror, de fantasía, que son relatos extraídos de libros y de historias, que en ocasiones son muy conocidas y en otras no tanto, pero que son narrados, todos estos relatos, con voz humana y como ya sabéis, tiene una larga trayectoria ya a sus espaldas, el podcast Relatos Salvajes. Bienvenido, Doc. Gracias por traerme aquí, Herión. Muchas gracias, tío. Nada, es un placer. Y también tenemos a José Luis Torres, especialista en psicología clínica, licenciado en psicología por la Universidad de Deusto, que ejerce su profesión en su consulta de Bilbao y que cuenta con más de 20 años de experiencia en la profesión y una extensa formación en distintos ámbitos de la especialidad. Y José Luis es director del podcast Cuadernos de Inlógica, en el que analiza con un gran sentido crítico a algunos de los males que nos acechan y que nos afectan y, sobre todo, orientado a la psicología. Y, bueno, son temas que trata en muchas ocasiones con un fabuloso trasfondo histórico, que eso es lo que me gusta a mí. Bienvenido, José Luis. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Gerión? Gracias por invitarnos a promocionar este programa de Bestias Humanas. ¿Eh? Exactamente. Y es que lo que iba a decir es que Doc Salvaje y José Luis Torres nos presentan su nuevo proyecto, que es el podcast Bestias Humanas. Un podcast que podríamos calificar de true crime o podcast de historias de crímenes, pero al que le han dado un toque muy especial. Pero quiero que sean ellos quienes nos cuenten más detalles acerca de este podcast Bestias Humanas. ¡Adelante, Doc! Bueno, pues esto empezó porque resulta que se puso en contacto conmigo la gente de iVoox, a cuenta de ampliarme el tema de la pertenencia en iVoox Original. Entonces, la chica que nos lleva a los originales, o a los originales, Alex Lemo, un saludo si me escuchas, me comentó de hacer un rebranding, esto de hacer un cambio de orientación y de imagen del podcast. Así que yo empecé a pensar que Relatos a la Vejez se podía convertir en una especie como de esas revistas de los años 80 y 90 que se veían en los kioscos, cómo eran Zona 84, Creepy, en fin. Esas revistas que eran, por una parte, eran historietas, por otra parte, pues había artículos, ¿no? Una revista de variedades, se podría decir. Entonces, a mí siempre me ha gustado mucho el tema del True Crime. Yo he seguido gente como, por ejemplo, a Elena, en El País de los Horrores, principalmente a ella. Y entonces digo, bueno, ¿y si hay algún apartado que sea de True Crime? El caso es que, hablando con ella, ella se lo comenté y ella me dijo, oye, pues eso más que un spin-off de tu podcast podría ser perfectamente un podcast aparte. Y ella tenía nombre. El nombre era, pues, Bestias Humanas, ¿no? Así que hacía un tiempo que seguía y que me puse en contacto con José Luis. José Luis, pues, como ya sabéis, es muy docto en el tema de la psicología, con más de 30.000 horas de terapia y de clínica. Y queda casualidad de que también es bastante friki del asunto de los asesinos en serie, de los psicópatas, de estas bestias humanas que viven entre nosotros. Entonces, nosotros, la idea que tuvimos fue, tenemos que darle una vueltecita de tuerca al tema del True Crime, porque la mayor parte del nicho es un señor con un guión que lee con más o menos talento, que está más o menos editado y que se limita, pues, a coger una serie de fuentes, principalmente Wikipedia, y tú escuchas tres podcasts de True Crime, de tres podcasts diferentes de True Crime, orientados al mismo personaje, y los tres suenan igual. ¿Qué pasa? Pues, nosotros, pues, también tenemos la particularidad de que amamos la historia, de que no nos conformamos con lo que aparece en Wikipedia, que nos gusta meternos en plan ratón de biblioteca a investigar, a ver qué hay detrás, ¿no? Entonces, la idea era, por una parte, mi segmento, que sería una crónica, lo típico que vais a escuchar en True Crime, solo que he hecho con un poquito más de arte, está feo que yo lo diga, porque ya tengo siete años a mis espaldas haciendo afición sonora, actuando con la voz, haciendo, en fin, las cosas más interesantes para el oyente. Y luego el segundo segmento, que sería, la idea que me puso José Luis me gustó, me cautivó, porque me dijo, justo, tú vas a ser el juez, o sea, tu cometido es hacer que la gente sienta asco de la bestia humana en particular, y yo voy a ser, digamos, de la persona que lo entiende, del padre, de la madre, del amigo, y ver su trasfondo desde el punto de vista de la psicología clínica, siempre desde una opinión personal, porque en muchos de los casos que tratamos no tenemos los datos suficientes, entonces, si hablamos de un asesino del siglo XIX, no hay documentación, ni hay sesiones clínicas con el personaje, ni nada. Entonces, José Luis, gracias a sus extensos conocimientos en el tema, elabora unas proyecciones y unas hipótesis que bien pueden aplicarse al personaje en cuestión. Así que nos pusimos a trabajar, yo pues puse sobre la mesa mis habilidades como narrador, como bulurú, como contador de historias, y José Luis pues como psicólogo clínico. Y ahí estamos. Sí, yo creo que esta es la idea, ¿no? O sea, juicio, odio, desprecio, asco, ¿no? ¿Qué es lo que nos provoca, no? Miedo. Es normal, es normal. Miedo, que es lo que nos provoca, ¿no? El hecho de que entre nosotros haya un 0,00005 o 0,003 por cien de personas que tienen su mente llena de fantasías sádico-violentas sexuales. Entonces, por una parte, que la idea original es que describamos, ¿no? Lo que sería el concepto de psicopatología descriptiva, ¿no? Describimos las cosas con la crudeza con la que la sabe hacer justo. Es algo que hace muy bien exprimir un poco nuestros talentos, ¿no? Y a mí lo que me gusta es, bueno, me gusta, y llevo muchos años en ello, y llevo muchos miles de horas en ello, es analizar casos. Una de mis pasiones es intentar entender el porqué, el comportamiento humano, cosa que es un barrizal que alucinas, ¿no? Con hipótesis explicativas individualizadas, ¿no? Porque, a mi juicio, a mí me interesa mucho esto, hay tres grandes misterios, a mi juicio, en la mente humana, ¿no? En el comportamiento humano. Hay muchos, ¿no? Pero en psicopatología, ¿por qué la gente se vuelve loca? Esto es la hostia. ¿Y por qué la gente tiene brotes de esquizofrenia paranoide? ¿Rompen con la realidad? ¿Alucinaciones? Es que no sabemos por qué. Esto es un misterio. Hay un segundo misterio, que esto igual a la gente le llama más la atención, que desde mi práctica y mi experiencia, es la dependencia emocional. Es decir, hostias, que el maltratado va hacia el maltratador. Que ya no solamente es que el maltratador lo acose, lo secuestre y tal. No, 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 que lo deja suelto y el maltratado vuelve hacia el maltratador. Va hacia él. Ese segundo misterio. ¿Por qué? Son preguntas que te dejan, que, bueno, en las que yo he intentado profundizar. No llegaré a nada, pero yo voy a bucear a ver. Y el tercero es, ¿qué es esto del sadismo sexual? O sea, ¿qué es esto del asesino en serial? ¿Qué es esto de matar por matar? Que no es matar por matar, en realidad. Ellos tienen sus fantasías y lo hacen con un motivo, ¿no? Sí, y tienen su sentido. Dentro de su percepción de la realidad, que es una condición del ser completamente diferente, que es lo que es la psicopatía, es una condición del ser diferente. Es una manera de estar en el mundo que es diferente. Entonces, una de mis grandes inquietudes, que es el motivo por el cual me comentó Justo, le digo, joder, pues yo soy un friki de esto, porque yo llevo años, a ratos, porque no soy criminólogo, pero digo, intentando comprender por qué pasa esto. Y claro, lo que yo rebusco, y a veces no encuentro información, porque, bueno, uno hace lo que puede con el tiempo que dispone, es entender la historia desde atrás hasta adelante, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí en el nacimiento, en la infancia, el padre, la madre, la escuela, el contexto cultural, ha habido alguna lesión orgánica cerebral? O sea, intentar juntar todos esos elementos para intentar comprender por qué una persona, en un momento determinado de su vida, que generalmente, o hay una norma, es alrededor de los 27, 28, en ese margen, que coincide con la finalización del desarrollo del neocórtex, que es entre los 21 y los 28, ahí hay una franja, pero para los 28 es muy típico que sea el momento en el que comienza la carrera criminal, pero claro, haciendo cosas terribles, ¿no? y que no están motivadas por ni venganza, ni celos, o aparentemente, o aparentemente, ni codicia, ni ajustes de cuentas, ¿qué pasa aquí? ¿no? Entonces, el objeto del programa va a ser, por una parte, describir algún asesino en serie y después yo, pues voy a intentar con la información que encuentro por aquí y por allá, pues componer un análisis explicativo, bueno, no certero, pero bueno, yo me voy a meter en ese barrizal, entonces, y claro, va a haber muchas historias de asesinos en serie que cuando uno escuche la parte de justo va a pensar maldito hijo de puta y cuando yo empiece a contar su infancia igual se echan una jartada de llorar, claro, porque todos han sido niños y algunos han tenido unas infancias terribles, entonces, bueno, eso no quiere decir que la infancia terrible te lleva a ser asesino en serie, porque eso es una hipótesis que está descartada. Está descartada, está descartada porque hay personas que han tenido una infancia terrible, han sabido salir de la adversidad y luego tienen una vida totalmente normal y el día que se mueren miran la biografía y dicen, pues las pasó Canutas cuando era un niño y mira, ha sido un gran personaje de la historia, o sea, que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. lo que pasa, claro, muchas veces... Hombre, yo tengo una teoría que veremos a ver si revisando caso tras caso tras caso que la he llamado mi teoría del embudo criminal, ¿no? Entonces, lo que yo creo que en mi cabeza con la información que he podido repasar, mi impresión es tú coges un embudo y maltratas física y psicológicamente de las maneras más oscuras, perversas y siniestras a dos millones de niños, los metes en el embudo y te van a salir 132 asesinos en serie. Esa es mi teoría. Cuidado, para los demás también va a tener consecuencias. Otra cosa es que puedes llevar una vida, vamos a llamarle normal, tiene consecuencias a nivel... Con limitaciones, te puede limitar para ciertas... A nivel afectivo, sobre todo. A nivel afecto de la vida, pero sí, no tiene por qué ser que el 100% de los niños maltratados y tal, o que hayan tenido... Es muy interesante porque la verdad que con Bestias Humanas no os quedáis solo en lo que se suele contar en los programas de True Crime. La historia de qué sucedió, cómo mató al asesino, se le acaba deteniendo e ingresa en prisión y ya lo condenan a tantos años y ahí se queda. No. Luego llega la parte tuya, José Luis, y empiezas a analizar y nos vamos dando cuenta de la historia que hay tras este personaje. Que en muchas ocasiones en los True Crime, en el mismo relato, se retrotraen, ¿no? A años atrás, pero lo analizas tú de una manera mucho más exhaustiva y, bueno, aplicando, digamos, tu experiencia como psicólogo, como psicoterapeuta. en la práctica clínica, en la práctica clínica, cuando tú, pues, bueno, ves pacientes, pero yo habría visto, yo qué sé, un par de miles o tres mil, no lo sé, mucho, mucho, porque he trabajado mucho. Entonces, cuando tú analizas las historias para comprender lo que está pasando en el presente, a veces te vas dos años atrás y ya lo entiendes, pero a veces te vas más atrás, más atrás, más atrás, más atrás, y dices, mira, ves qué conexión tiene el presente con el pasado, sobre todo en casos de relaciones tóxicas, maltrato, no sé cuál, tal, llega un punto a veces en el que ves unas relaciones de maltrato en una mujer y tal y digo, mira, ya, claro, ya tengo 50 años, mira, me voy a equivocar por muy poco, creo que me sé tu pasado, ¿sabes? Porque para que a tu cerebro le resulte familiar una relación de malos tratos, graves, si tienes una infancia muy ordenada y tal, tu cerebro no puede soportar eso, lo puede soportar igual tres meses, seis, pero de continuo esos criterios de dependencia emocional es algo como que es un nexo, o sea, se repite todo el tiempo sin excepciones que yo haya podido encontrar y me he empeñado en buscarlas, ¿eh? Entonces, por lo menos lo que es mi parte va a ser lo que yo le llamo psicopatología, bueno, lo que se llama psicopatología o criminología, no lo sé, sería, que yo no soy criminólogo, explicativa, ¿no? Vamos a ver si podemos acertar individualizadamente, a ver si podemos entender más menos qué sucede qué sucede en la mente de ese individuo y cómo se puede llegar a conformar dentro de una psique unas fantasías sádico-sexuales que están permanentemente en la persona como en el que le gusta el jardín estar pensando en flores, ¿eh? O sea, que es que hay que pensar las cosas, hay que meterse un poco, vamos a intentar, bueno, como hablábamos, ¿verdad? sumergirnos, ¿no?, en las profundidades más siniestras y perversas del alma humana, ¿no?, e intentar explorar ahí a ver qué encontramos, ¿no? Yo creo que el programa puede tener hasta un sentido social, ¿no?, porque yo creo que muchos de los problemas mentales, como decía la casang, ¿no?, la justicia corrompe, la cárcel maltrata y cada sociedad tiene la delincuencia que se merece. Quiero decir, en muchas ocasiones hay asuntos graves como son los abusos sexuales, los malos tratos físicos, psicológicos en la infancia, que nos la traen al pairo, excepto desde un modo de estética y maquillaje, luego recogeremos los frutos. Quiero decir, iremos recogiendo frutos porque, y luego a nivel social, el exceso de presión, el estrés, la necesidad de ser a alguien, la fama, el aislamiento, la hiperconectividad, las dificultades para conciliar, el estrés, eso es un caldo de cultivo en la pornografía tremendamente violenta, expuesta a los menores desde edades muy tempranas, eso dentro de diez años nos va a traer algo que puede ser muy desagradable y estoy completamente convencido y me gustaría que el programa sirviese también para alertar, o educar, o concienciar un poco, que sea intelectualmente nutritivo y moralmente también. Quiero decir, oye, ojo, ojo, porque claro, cuando vemos la epidemia de los años 50, 60, 70, 80, 90 en Estados Unidos de asesinos en serie que es una puta locura, es una puta locura, oye, ¿qué pasa aquí? Bueno, tenemos una sociedad americana ultra narcisista y que en cierto modo premia lo psicopático, ¿vale? Conseguir tus metas pisando a quien sea pero llegar right to the top, ¿no? Claro, bueno, esto es muy agresivo, esto es muy competitivo, ¿no? Luego teníamos una cultura, oye, pues muy belicista, muy autoritaria, con una doble moral muy marcada, gente que venía de la Segunda Guerra Mundial, pornografía, pornografía sadomasoquista en la que se exponía a las mujeres de formas muy agresivas por todos los sitios, todo lleno de fanzines, de mujeres atadas, humilladas, golpeadas, violadas, constantemente, ¿no? y luego una dejadez, claro, los críos que vayan creciendo solos, ¿no? Y claro, todo en ese contexto loco y dices, de repente, te encuentras con esto, digo, bueno, no digo que fuese previsible, pero un poco más de orden hay que tener, ¿no? Un poquito más de orden. Este análisis, la sociedad noruega lo hizo en su momento, es decir, cuando este Bravig, Bravig, que es el que el que se metió allí y mató a 80 chavales de las juventudes socialistas noruegas, ¿no? Claro, esto fue un impacto muy grande para la sociedad noruega. Revisando muy bien la historia, la madre lo debía tener martirizado desde pequeño, pero martirizado es martirizado, ¿no? Entonces, parece ser que hicieron un análisis, ¿no? diciendo, bueno, es que si somos tan permisivos con determinados tipos de maltratos, joder, físicos, psicológicos, graves, muy evidentes a críos, luego, esa dejadez, mira lo que puede pasar, ¿no? Mira lo que puede pasar. Creo que ahí hay un... Y entonces, tomaron una idea ya del año 95, ¿eh? El listón de la violencia, si está aquí, se lo pones aquí y luego, pues claro, la tolerancia, ¿no? De la violencia o el listón de la violencia. Claro, o que la violencia mole, que la violencia mole y entonces, claro, vea que yo no soy nada beato, ¿eh? Que me gusta que cada uno viva su vida y educa a los hijos como quiera, pero hay unos mínimos, hay unos mínimos y sabemos que hay resonancias magnéticas donde se compara el cerebro de críos que han sufrido graves malos tratos físicos y psicológicos con los que no los han sufrido y son estructuralmente diferentes, ¿vale? Ahí quedan unos daños y ahí quedan unas lesiones de por vida, pero como me gusta decir a mí, los golpes se dan sobre superficies, ¿vale? Quiero decir, y yo estoy convencido que hay un determinado tipo de superficies de críos que vienen con una predisposición genética determinada que como los golpees física y psíquicamente durante mucho tiempo hay muchas probabilidades de que se conviertan en un asesino en serie, no puedo cambiar la genética pero deberíamos tener más interés en el contexto, ¿no? Dentro de cuidado que yo siempre lo digo, aquí el que ha asesinado que se haga cargo de lo que ha hecho, sino que a mí, que a mí no me va el rollo ese buen rollista, ah, también es víctima y tal, para, 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 aquí la víctima es la mujer que han violado o el crío que han asesinado y punto y pelota y este es el asesino porque tú podías haber hecho antes, algo antes de asesinar o tal vez no, pero tenemos que partir de esa base porque si no, no nos podemos organizar, es decir, tú, quiero decir, bueno, son análisis que iremos haciendo en el programa analizando caso a caso, ya llevamos un par de casos. Sí, ahora hablaremos, ahora nos comentaréis. Y estamos viendo y dos más. También te digo una cosa, José Luis, te has dicho, dice, bueno, tiene un, digamos, un trasfondo para educar, ¿no?, para que la gente vea, pero ya te digo yo, desgraciadamente, el que es maltratador, por mucho que, que oiga el programa, va a seguir siendo maltratando. No, no, no digo al maltratador, no, a ese le da igual. Exactamente, pero bueno, que sí que es cierto que, que todo esto puede, puede hacernos ver las cosas desde otras perspectivas, que siempre es bueno analizar todos los aspectos de, de todas las cosas que, que suceden, ¿no? Y fíjate una cosa, fíjate una cosa, una de las cosas que a mí en mi carrera profesional más impacto me ha causado es, eh, pudiéramos decir, ¿no?, si yo analizo 100 casos, en 12 casos me voy a encontrar problemas de condiciones laborales, 11, 10, 8, 9 aproximadamente, problemas de gestionar las familias de referencia, problemas de pareja, pero habrá entre un 12, un 12, un 13, un 14%, aproximadamente, donde la maldad, la psicopatía, el narcisismo, el maquiavelismo, hay, hay psicópatas alrededor de mis pacientes que les están provocando serios problemas de salud mental, si un psicoterapeuta, si un psicoterapeuta no sabe manejar este área, no tiene cierta deformación en el sentido criminológico, no va a saber detectar que alrededor de su paciente hay un puto o una puta psicópata, que no tiene que ser un asesino en serie, que la mayor parte de psicópatas están perfectamente integrados entre nosotros y se mueren felizmente, la mayor parte de abusadores sexuales se mueren en la cama rodeados de sus familiares felizmente un buen día y aquí nadie se ha dado cuenta de nada, totalmente integrados. Las víctimas sí que se dan cuenta tanto de los abusadores sexuales y también de los psicópatas integrados que sí que realmente están jodiendo la vida a muchas personas aunque no matan, ¿no? Y claro, dice, bueno, ellos tienen... Provocan problemas de salud mental gravísimos. Exactamente, exactamente. Dov, creo que quería decir algo. Dov. Sí, quería, comentar que independientemente, bueno, aparte de hablar de esto, de estas figuras, de estas figuras dramáticas, trágicas, en algunos casos, queríamos, sobre todo a los amantes de la historia entre los que yo me cuento, explicar el paso de esto, de estas bestias humanas a lo largo de la historia porque siempre ha habido bestias humanas y había momentos en la historia en la que estas bestias humanas han tenido poder y no cualquier poder para ser más explícito. En el caso de la Edad Moderna, en lo que es el Renacimiento, hubo una organización compuesta por bestias humanas que se servía de bestias humanas para extender y expresar sus más bajos instintos. Estoy hablando de la Inquisición y no de la Inquisición española, la Inquisición porque los inquisidores expresaban y proyectaban sus mierdas mentales la gente que perseguía y se valían de otras bestias humanas para hacer el trabajo sucio, el brazo secular. Hay unas teorías muy interesantes que gracias a José Luis pues me he podido documentar. En algunos libros hay una muy, una en particular que me ha impactado que es la psicopatía como un elemento de supervivencia bélica en una guerra por la supervivencia de una especie. Es una teoría, no está constatada ni está probada porque estamos hablando de muchos miles de años. Y del paso de estos elementos, de estas criaturas, porque yo difícilmente las puedo considerar humanas más en apariencias, que han tenido, o sea, que han estado paseándose a lo largo de la historia. No solamente hablar de Jack el Destripador, de Ted Bundy, de Ed Gein, de Ted Di Kemper, no solamente eso. Queremos hacer una labor de divulgación en la que pocas, por no decir ninguno, abunda. Y es por eso que estamos tan involucrados en este proyecto. ¿Qué ibas a decir, compañero? Sí, quería hacer una anotación de la Santa Inquisición. Bueno, obviamente los más agresivos son los protestantes. Siempre lo han sido. Siempre lo han sido. Siempre. El protestante es muy agresivo, mucho más que el católico. No tiene el concepto de la compasión tan intrincado. Esto es así, miren la historia. Cuando parece que tanto católicos como protestantes sienten cierta amenaza del paganismo, se unen y te montan la Santa Inquisición exactamente igual que cuando que te comenté, Gerión, ¿te acuerdas? Las bandas de apaches en París en 1900, cuando estaban pegándose entre ellos y venía la policía, entonces decían, bueno, pues ahora nos dejamos de pegar y todo está por la policía. Hay una teoría que está muy difundida que tanto católicos como protestantes se pusieron de acuerdo, se creó el Maleus Maleficarum. Maleus Maleficarum, sí. Maleus Maleficarum y algunos otros libritos que luego se fueron haciendo donde donde no existía el diablo, ahora sí existe. Es que esa es muy buena. Es que la Iglesia no reconocía la existencia del diablo ni de brujas ni de demonios ni de la madre que lo parió, pero cuando les hizo falta entonces sí. Exactamente. Estamos hablando de la tan cacarreada adquisición española de los autos de fe que realizó, solo 800 acabaron en ejecuciones. En Alemania fueron 200.000 brujas las carrieron. Son unos brutos. Y en Inglaterra, pero la que consta la Inquisición Española, aquí por lo menos se le da un juicio justo. Bueno, habéis escuchado una voz de fondo y es que se ha unido con nosotros Juan Lamas, historiador y historiador Buenas noches. Hola, bueno. A que todos conoceréis por la gran serie que ha escrito y realizado para la Biblioteca de la Historia como es Érase una vez celeste. Bienvenido, Juan. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Además que como, como, bueno, yo estoy de historia moderna, con lo cual me toca bastante lo que estáis comentando ahora. Bueno, ¿cómo decirlo? La Inquisición Española era más económica, pienso yo. Aquí había una motivación económica que no era otra cosa que limpiar de, limpiar de propiedades y de, y de, bueno, de todas las propiedades, dinero y todo, a todos los judíos que hubiera. y era realmente los judaizantes era el principal foco de atención de la Inquisición Española. No lo eran las brujas, solamente creo que era Zugarramendi fue el único caso y, bueno, al final fueron perdonadas, ¿no? Zugarramendi. Zugarramendi. Zugarramurdi, eso, perdón. Murdi, Murdi. Se le fue, se le fue la mano ahí un poco, ahí, ¿no? Pero luego lo reprendieron, con lo cual, bueno, el único caso que hay. El resto, la verdad, era más bien contra propios herejes, bueno, herejías aquí en España ha habido unas cuantas, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, no trascienden, pero los iluministas, es un tema interesante que cualquier día se lo plantearía a Gerión. Pero tú fíjate el sadismo, el sadismo, porque decimos 800 aquí, 200.000 en Alemania, no sé cuántos, porque era brujas y hombres lobo, brujas y hombres lobo y vampiros. Esa era la paranoia tan grande. Pero tú fíjate, la creatividad centrada en el sadismo para sacar la confesión y las sangrías, porque ahora, decimos la santa inquisición, digo, ¿cómo lo pasaría la gente? ¿Has visto esas máquinas de tortura? Una locura. Eso digo, pero esto, claro, luego decimos el asesino en serie, digo, bueno, váyanse a cualquier guerra, que vas a ver tú lo que es la violencia humana desatada, ¿no? Esto es toda la historia de la humanidad entera, que es el sadismo, la violencia, la agresividad, el territorio, y claro, cuando ya se desata, ¿no? La bestia, ¿no? Y sale como ya sin neocórtex, es que claro, es que es lo que vemos a veces en el asesino en serie. La guerra, José Luis, es barra libre para muchas de estas personas, o sea, barra libre. Entonces, ¿cómo? Leí yo, yo leí que los, muchos americanos, norteamericanos, a ver, te tienes que embrutecer, porque si no, tú me dirás, ¿cómo va a ser la guerra? ¿Con un cigarrito malboro? Y haciendo flexiones, y señorita, por favor, esto no va así, te tienes que embrutecer al máximo, que había norteamericanos, muchos, que se volvían para California con un cráneo de japo, ¿sabes? Me voy con el cráneo de japo. Con un colla de oreja, o de dientes de oro. Claro, esa gente que estuvo en la Segunda Guerra Mundial, que claro, mucho de las Ardenas, mucho tal, pum, 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 sí, pero luego hay que ver lo que pasaba en detalle. 100.000 violaciones por aquí, 200.000 por allá, ¿de qué tipo de violaciones estamos hablando? A ver, en grupos, brutalidades, o sea, claro, esos se van luego a Estados Unidos. O se quedan en Francia. Claro, y están educando críos, quiero decir, gente que han tenido que quedar, como comentamos en el programa de estrés postraumático, totalmente tocados de la cabeza. Si es que la historia de la humanidad es un desastre. Es así, sí, la verdad que sí. Es un desastre. Volviendo a Bestias Humanas, por el momento tenéis dos programas, ¿no? Sí. El primero de ellos, en el primero de ellos, habláis de Brenda Spencer, ¿no? Sí. El título de Estis, Tiro al plato. Al pato, al pato. Al pato, al pato. Tiro al pato, perdón. Entonces, sin... A ver, si no me gustan los lunes. Que no os contéis mucho porque lo suyo es que los oyentes se suscriban a Bestias Humanas y escuchen ese programa, un resumen rápido de quién fue esta Brenda Spencer, un resumen rápido y ahora pasamos al segundo programa. Lo que os voy a contar es cómo fue el parto porque todo el que se haya dedicado a esto del podcasting sabe muy bien que el primer episodio es el más jodido. Sí. Y en Bestias Humanas fue especialmente jodido porque de Brenda Spencer lo que teníamos eran muchas crónicas periodísticas de los periódicos de la época, muchas crónicas por parte de periódicos actuales, pero no sabíamos realmente cómo plasmar qué fue lo que hizo Brenda. Brenda fue la pionera de los school shooters. Esto que en Estados Unidos hay 200 o 300 casos de los que no nos enteramos de un chaval o una chavala que se le va la olla con fusil de asalto y la lía. Pues Brenda fue pionera. Fue un desafío porque no se explicaba de una manera demasiado íntima que fue lo que hizo Brenda. Entonces yo hablo de la parte que me toca y fue que es que me tocó escribir el guión porque yo no quería Estuvimos hablando, ¿te acuerdas? Sí, sí. Sí, Juan. Yo no quería leer en Bojalte una crónica que luego más tarde en otros programas sí lo he hecho intercalando un poquito de edición y tal y que no descarto repetir en el futuro. Entonces lo de Brenda Spencer fue jugar un poquito con la música y con el ambiente que es lo que es mi negociado hacer una narración inmersiva y desapasionada de lo que hizo Brenda de forma y manera que la gente que le mandé mi segmento y haciendo honor a lo que me pidió José Luis de que la gente sintiera repulsión y que le diera asco escuchar lo que se escucha pues bueno que logré yo hubo uno de de hecho que me dijo Guillo yo no he podido seguir escuchando esta mierda porque muy durito ¿vale? Entonces en un principio la idea era el que se encarga de elegir principalmente los contenidos soy yo José Luis me sugiere también contenidos y este en particular fue difícil de sacar ¿verdad José Luis? Yo para que os hagáis una idea me tiró justo no sé si no me tiró cuatro o cinco horas que había hecho ya el análisis no no esto está muy pesado yo también lo escuchaba y digo es verdad qué pesado qué plasta estoy pegando estaba pues como en cuadernos de ilógica a veces cuando improviso que me pongo el micrófono y me pego ahora y me de hablando pues no sé ni de qué voy a empezar no sé dónde termino pero bueno me hago una paja mental y otra sobre una sobre otra y me llevó como cinco o seis hasta que digo bueno mira esto ya lo dejo ya no puedo más pero costó costó parirlo sí pero al final yo creo que quedó joder lo bonito narración descripción y luego un intento de meterme en el barrizal del análisis y la explicación que es un barrizal de cojones hay que medir mucho las palabras y tal pero al final quedó quedó un poco la estructura y bueno yo siempre bueno ahora estoy metiendo en los nuevos como me gusta mucho la historia y las curiosidades pues igual pues esto pasó en 1888 pues en el último programa que no voy a desvelar cuál es digo bueno pues mire es que en estos años hacía poco estaba el Pony Express en Estados Unidos ¿no? bueno pues meter cositas que te sitúen un poco en el contexto pues la comuna de París en el 1870 bueno cosas que te pongan un poquito en el contexto histórico ¿no? de industrialización de muy malas condiciones laborales mucha pobreza mucha miseria Víctor Hugo los miserables quiero decir meternos un poco en el contexto histórico cultural y luego ya ¿no? irnos un poco a la zona y luego a la casita ¿no? que es donde se suelen cocer las pomaditas ¿no? al calor al calor de los hogares ¿no? que es donde pasan los abusos sexuales las palizas el tal y nadie se entera de nada ¿vale? luego salimos perfectamente arreglados al estilo victoriano ¿eh? nos comemos unos barki barki ¿no? así es pero luego es más cruda veo que que tenéis unas miras muy amplias porque tanto de fecha como de lugar habéis pasado en el primer programa de hablar o sea esto ocurrió más o menos a finales de los 80 Brenda Spencer Estados Unidos a España Bilbao Bilbao Juan Carlos Aguilar con ese con ese crimen ¿no? del del caos o sea en el gimnasio que bueno que es que fue que lo tenemos bastante reciente porque es que ocurrió relativamente hace poco hace 20 años exactamente y y yo vamos yo recuerdo en el telediario ver ese vídeo que creo que circulaba un vídeo y luego entrevistaron a la vecina que dice la vecina no es que yo vi a la chica gritar y no sé qué por las verjas del gimnasio tal y dices ostras ostras y muy fuerte muy fuerte lo que luego lo que luego se encontró ahí y por eso digo que vamos que estáis abiertos a todo vais aquí nos vais a ir sorprendiendo con pero tú fíjate ese local es Alameda Mazarreto que está aquí mi consulta está aquí pues yo llego Alameda Mazarreto en tres minutos no quiero adelantar nada porque yo sí que ya lo he escuchado he escuchado los dos programas y yo sé que has comentado algo que te pilla a ti muy de cerca esto pero no quiero comentar nada dejo ahí la intriga para ya lo escucharán ya lo escucharán a ver qué relaciona José Luis con no se lo ve con pinta no no se lo ve con pinta de patria kung fu bueno estuve había hecho un día me acerqué por allí qué cinturón tienes es que cinturón tienes no pero ha hecho judo se lo ve y te revolea ahí la verdad que yo soy más de póker mesa de billar lardo eso sí que se me da de puta madre y me gusta nosotros vamos vamos a saltar vamos a hablar lo mismo vamos a hablar de un Shaolin asesino sádico que vamos a hablar de un pistolero del oeste porque el oeste fue la frontera del oeste americano fue un coto abonado para un montón de psicópatas barra libre esto fue barra libre también en esa época tú matas a alguien te piras y qué pero si no hay ADN no hay cámaras se va en diligencia o en caballo pero bueno la agencia Pinkerton dices en aquella época pero es que tú ves ahora series de asesinos en series valga la redundancia de asesinos de los 60 70 y hay muchos que aún están los crímenes por resolver y muchos se dedican a reabrir casos y de repente encuentran que aquí sí que se recogió una prueba de ADN lo analizan y tal y entonces pegan un pelotazo y resuelven 15 o 16 crímenes de golpe o sea que ojo que claro que esto el tema de la policía científica y los análisis de ADN esto es muy muy reciente muy reciente y bueno gracias a ellos se resuelven muchísimos muchísimos crímenes pero claro en el pasado han quedado muchísimos sin resolver por todo esto o sea que Antonio Elvivillo que era un a mí los bandoleros me gustan mucho Antonio Elvivillo era un raterillo bandolerillo todavía ahí en 1910 15 y entonces tiene una frase muy famosa que me lo leí en el libro ¿cómo se llama? yo creo que te lo enseñé Gerío no sé ¿cómo se llama el libro? no me viene a la cabeza ahora bueno es igual entonces Antonio Elvivillo dice no nos detuvieron las rejas nos detuvieron los alambres aludiendo a los telégrafos la velocidad las comunicaciones y Vicente Garrido es una frase muy famosa de Antonio Elvivillo que era muy vivillo hay una zona por ahí por Málaga hay un pueblo donde estaban un montón de bandoleros a lo curro Jiménez una pasada y entonces Vicente Garrido comentó lo mismo la sierra de Ronda por ahí concretamente hay un pueblo concretamente hay un pueblo que no te voy a saber decir el nombre que era cuna de una pasada ya os lo comentaré y entonces Vicente Garrido comentaba que hoy en día claro hay menos asesinos seriales entre uno de los motivos muy importantes es que es muy difícil es que está todo lleno de cámaras es que ahora es muy o sea matar es fácil pero es que aparte es otra cosa pero claro matar a alguien como decía ¿no? ¿quién era? Michael Corleone o ¿cómo era? Si algo nos ha enseñado la historia es que se puede matar a cualquiera y matar o sea desgraciadamente matar es muy fácil el tema es salir inderne ¿no? de esto o sea es que vamos tenemos que tener claro que hay muchísimas personas que nos rodean que no matan por temor a las consecuencias pero si no hubiera consecuencias bueno 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 si no hubiera consecuencias madre mía si no hubiera consecuencias no sé si era no sé casi la mitad de estudiantes de una universidad en Estados Unidos dicen ¿violarías a alguien? si no hubiese consecuencias sí claro eso es eso es así de claro sí 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 exactamente si no hay consecuencias sí violaría pasa que joder te comes un marrón de la hostia tú fíjate qué cabezas tenemos los seres humanos o algunos vamos por eso hay que invertir en educación exactamente la educación es lo más importante empezar desde que son bien bien pequeños los críos y las crías y claro moldear exactamente ir moldeándolo para que sean buenas personas y no meterles pajaritos en la cabeza que es lo que se está haciendo últimamente y bueno encaminarlos encaminarlos porque porque si no como has comentado antes José Luis pues bueno luego tendremos los problemas los problemas que tenemos hay un programa muy interesante en el canal del coronel que ha cambiado el formato que lo hace ahora en vídeo en un sitio en un hotel o alguna cosa con un chavalote que muy majo que estuve ayer viendo el programa que hablaba sobre educación y hace unos comentarios muy interesantes este chaval y el coronel hay una entrevista que está en youtube ahora sobre educación muy interesante y yo pienso lo mismo se educa en ignorancia es decir es lo que se busca para que el sistema se perpetúe necesitamos gente ignorante hedonista poco culta quiero decir y luego te va a salir mal porque el ser humano es indomable pero pero bueno tú pones las condiciones ¿sabes? porque hoy en día es que la cosa es altamente preocupante el tema es muy preocupante pero muy preocupante mucho más de lo que la gente se pueda querer imaginar oye que tenemos me os voy a contar una cosa yo lo más lo más alucinante que he escuchado en los últimos cuatro o cinco años y si lo voy a decir si lo voy a decir un chaval de cinco años atentos abusando sexualmente de otros chavales de cuatro años de cinco años a cuatro años pero tú te puedes creer esta cosa bien pero voy a ir más allá yo cojo el caso bueno voy a contar hasta donde puedo cojo el caso viene un un familiar me cuenta el asunto José Luis y aquí ¿qué hacemos? porque esto no puede ser digo ya mira esto no puede ser pero te voy a decir una cosa yo soy muy pragmático ¿sabes qué van a hacer en el colegio? mira ya te lo voy anticipando nada nada es lo que van a hacer nada y me da igual lo digo y lo voy a volver a decir nada el resto de padres como no estaban afectados por el asunto ¿sabes qué hicieron? nada todo el mundo callado y dejar el asunto estar un chaval de cinco años si ese tío si ese crío no se le regula con 12 años va a violar a alguien pero vamos si es que es de cajón de madera de pino o sea hay una cantidad de probabilidades altísima bueno ¿sabes cómo tuve que resolver el asunto? como lo resuelvo siempre cambio de colegio no porque yo tengo que mirar por mi paciente y por la familia que estoy yo atendiendo y es que yo hago un análisis soy analítico y lo único que se me ocurre es a este crío hay que sacarlo de este colegio a otro cambiado el colegio todos los familiares bien el crío bien ¿y qué estará pasando en ese colegio? vaya sustia saber y esto no es un caso único pero este lo sé yo de buena tinta abusos sexuales oye pelaciones y la hostia o sea portadas críos de cinco años oye pero vamos a ver esto está pasando hoy en día esto está pasando y esto no es un caso aislado y si no miren los miren los sucesos entonces claro luego ¿cuál puede ser mi predicción? pues mi predicción puede ser que en quince años nos encontremos con una pequeña epidemia de asesinos seriales en España ¿por qué no? es decir se está promocionando el narcisismo y el psicopatismo del humanismo cristiano al narcisismo psicopatiano eso por una parte todos quieren ser los putos amos no ser buenas personas ni unos tíos trabajados ni cultos no, no, no los putos amos esto es el tema todo hipersexualizado los críos viendo porno desde los 10, 11, 12 juntas todo eso con que estamos con un clima con una tasa de pobreza infantil la más alta de toda Europa bueno pues estás creando el caldo de cultivo para que en 10, 15 años pues podamos tener no sé si una epidemia de asesinos seriales pero una serie de sucesos que nos dejen la sangre helada y se está cociendo todo ahora mismo ahora y hace 10 años y se está cociendo el caldo de cultivo y yo creo que en bestias humanas vamos a meter mucho el dedo en esta llaga justo vamos a vamos a meter el dedo en la llaga viendo el desastre que supone la criminalidad y luego también las causas que pueden estar detrás de la criminalidad sin sin que nadie sabes sin comprender mucho ni buen rollismo ni leches pero coño que hace falta un poco de orden sabes que hace falta un poquito de orden un poquito de disciplina y un poquito de tener las cosas medianamente controladas esta epidemia de todos los padres estresados con unas hiperexigencias terribles con la educación un problema con la inflación de la economía de la madre que lo parió conferenciantes motivacionales coach todo adoctrinamiento en el sueño en el sueño americano y en neoliberalismo ultraconservador hiperconectividad todo el mundo con los cerebros sobrecargados viendo contenidos que son dopamínicos que están generados para crear adicción pero bueno pero bueno eh pornografía para los críos bueno que 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 unas tasas de paro de la hostia pero entonces que 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 esperamos que que esperamos que va a pasar en unos años que van a descender las tasas de criminalidad no están subiendo han subido en 5 años de 10.000 delitos contra la libertad sexual a 20.000 las agresiones agresiones sexuales con penetración están subiendo alarmantemente oye tío que es que es lo que hay que son los números que son los datos y que se está haciendo nada da eso es lo que se está haciendo na da entonces bueno oye si el programa sirve para entretener al tiempo que verdad concienciamos un poquito y tal no como lo ves justo pues de eso se trata no solamente alimentar un poquito el morbo del oyente que es lo que se busca no opino personalmente cuando se escucha que no está mal no no está mal es un entretenimiento que otro cualquiera cuando se busca cuando se escucha el true crime pues se busca un poquito satisfacer ese morbo no lo mismo que que los que amamos el cine de terror no pasarlo mal pero para sacar un buen rato sino aparte pues enseñar formar de alguna manera a la gente que entienda que determinadas conductas determinadas hábitos determinadas maneras de educar puede ser a medio o largo plazo pueden tener unas consecuencias fatales que es algo en lo que la mayoría de los programas de true crime no entran más allá del análisis o del debate así que ese es el tema yo también me gustaría comentar una cosa que es que como todo recién nacido el formato estará sujeto un poquito a cambio de hecho habrá un cambio a corto plazo y es que nosotros lo que haremos en un principio el programa estaba había sido ideado para tener una periodicidad quincenal pero viendo el éxito que está teniendo hemos decidido dividir el programa en dos partes una parte que será la mía la crónica la narración el cuento y en un programa aparte pues irá el segmento de análisis de José Luis me gustaría adelantar algo y es que habrá ocasiones en las que el segmento de José Luis se amplíe hasta en dos entregas de hecho tenemos uno en el horno bueno no 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 más bien en la encimera porque ya está prácticamente hecho a falta de mi crónica que el análisis gira en dos partes y deciros que no va a dejar indiferentes porque es una maravilla está feo que lo diga yo que soy uno de los papás de la criatura pero escuchando el audio de José Luis para el tema del control de calidad que es algo que hacemos siempre porque el podcast serio debería hacerlo que es escuchar lo que ha hecho antes de publicarlo va a ser genial os va a encantar de eso estoy seguro ¿cuál es? sí estaba aterrorizado porque no sabía si me había quedado bien pero ya me dijo Gusto esto está muy bien José Luis digo menos mal porque iba para dos horas ahora le hemos metido pomada ahí está muy bien sobre todo la entrevista final y la segunda parte es genial es lo que dices en el programa que eso da para una película o para una serie magnífica sí, sí de cinco temporadas eso solamente la entrevista con el magistrado fiscal eso es terrible sí, sí y el viernes el viernes ¿a quién vas a subir? justo bueno pues mañana porque queda queda media horita casi así más o menos mañana vamos vamos a hablar de Albert Fish el ogro de Wisteria un personaje que se ha tratado por lo que veo poco muy por encima y que nosotros pues le hemos dado un poquito más de profundidad sobre todo en la parte de el análisis de la mentalidad de este auténtico ogro el coco porque este tío lo que se dedicaba era a llevarse a los niños y a comérselos y este es curioso porque este era sádico y masoquista ambas cosas que por cierto han cogido ahora un bueno la han cogido se ha marchado un concejal del PSOE no sé si habéis oído que él no es un criminal pero era masoquista de manual sí de coprofilia y cosas así sí bueno es que el que es masoquista le suele gustar todo que le men que le caguen que le maltraten que le peguen que es el masoquismo quiero decir el masoquismo existe aunque no lo veamos porque es algo que está un poco en el subterráneo de la sociedad pero es muy interesante porque la serie Billions no sé si la has visto en Sky Showtime no pues es una serie brutal es una serie brutal entonces este es un tiburón de Black Rock por ejemplo o Black Stone contra que lucha es como un duelo en el oeste pero entonces es el líder psicópata de Black Stone de una gran financiera contra el fiscal contra un fiscal de Nueva York entonces el fiscal de Nueva York es masoquista y así empieza la serie y con su mujer pues practican el masoquismo la mujer no es sadomasoquista pero él sí entonces bueno pues la mujer accede y entonces es interesante hablando de masoquismo porque porque Albert Fish era un gran masoquista es decir era un masoquista de los de bueno pues de manual sabes pi 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 todo va subrayando tenía todo pero luego también era sádico generalmente el sadismo y el masoquismo se pueden invertir ¿no? lo que estaba diciendo era acerca del formato que bueno este podcast es un recién nacido y sobre la marcha pues tenemos que tomar decisiones y una de las que hemos tomado últimamente es porque en un principio el podcast iba a ser iba a tener una periodicidad quincenal pero viendo el éxito que ha tenido que ha tenido bastante éxito la verdad que no nos lo esperábamos eso es lo que lo que os iba a comentar que las cifras para un podcast recién nacido son unas cifras espectaculares os lo he comentado antes más quisieran muchos podcasters en sus inicios haber empezado así y luego tenéis una cosa que es muy importante tenéis una una retroalimentación por parte de de los oyentes alucinante o sea la cantidad de comentarios que se están haciendo en en los en los programas es bestial ¿eh? y eso y eso da mucho juego eso da mucho juego más nos gusta nos gusta responder los comentarios bueno el caso a lo que iba eh Wendy el Ferrari el Ferrari Wendy Wendy de Ferrari bueno es que los que nos estén lo que nos estén escuchando son los que nos estén viendo por por YouTube es que José Luis ha upado a su perrita Wendy que vamos que como dice él es un es un Ferrari va como una bala va como una bala bueno todos los perros que he tenido han sido muy enérgicos todos muy locos pero es pero es además que en algún momento se cansaban esto no hace más que dar vueltas tío el Border Collie este no dan vueltas es una psicópata bueno lo que lo que estaba diciendo en principio iba a ser quincenal pero hemos decidido a raíz de algún comentario de algún oyente que puede ser que a alguno la parte de José Luis no le interese o que no aguante demasiado que no lo entiendo porque la verdad es que mi compañero es muy ameno divulgando y contando su parte de la tarta vamos a dividir los programas en dos o sea que habrá una entrega cada semana una de ellas pues será mi segmento con la crónica con la narración y la siguiente pues será el segmento de José Luis o sea cambiáis el formato con el que habéis empezado porque habéis empezado haciendo los programas digamos primero el relato y luego el análisis clínico sí y y ahora lo que vais a hacer es dividirlo en dos para que el que quiera el que quiera escuchar solo el relato escuche el relato y el que quiera ver todo el trasfondo de ese asesino tiene ahí esa muy bien la verdad que ahora que dices lo de lo de la lo de la periodicidad tiene un trabajazo es que eso yo siempre lo yo siempre lo comento muchos oyentes saben el trabajo que tiene detrás pero hay otros que no no son conscientes del trabajo que tienen sacar un tocas adelante vamos yo lo lo vivo lo vivo día a día y bueno y el vuestro nada más hay que ver cómo cómo se han salido los programas para ver que eso lleva detrás un trabajo que es alucinante que es alucinante porque lo nuestro es completamente podcast independiente nosotros no tenemos no tenemos un estudio no tenemos nadie detrás todo sale de nuestro esfuerzo y nuestro talento a lo que iba a partir de de mayo pues empezaremos a dar una entrega semanal y será el ritmo será primero mi segmento luego el de José Luis en ocasiones el segmento de José Luis se extenderá más porque la bestia humana en particular lo requerirá como será o lo podréis comprobar con el caso de una de las que tenemos preparada que es un asesino no muy conocido porque toda la fama se la llevó el destripador de Londres y es que hubo un destripador en Francia que deja al de Londres lo deja en braguita hablando mal y pronto entonces este este programa en particular yo trataré mi crónica pues como siempre haré una cosa pues más bien somera no llegar a los 20 minutos pero aparte José Luis se va a dividir en dos partes porque es realmente apasionante de hecho ayer haciendo un viaje y haciendo el control de calidad que es algo que todos los podcasters pues si quieren sacar un producto en condiciones tienen que hacer que es escuchar perdón un momentito escuchar lo que han hecho me tragué el segmento de José Luis que abarca las dos horas pues embobado sobre todo la segunda parte que es alucinante en plan Manhunt la serie hecha de tan buenas de Netflix pues da para eso o sea me estaba situando completamente en un capítulo de Manhunt ¿verdad José Luis? no no es que es brutal la segunda parte la primera igual la escuché y a ver hay mucha información también pero claro en la segunda se aceleran los acontecimientos y el final es una verdadera traca y tienen que llegar al final porque es que el final para cazar al tío bueno no vamos a hacer spoiler pero al tío lo cazan os iba a preguntar digo se puede adelantar algo pero lo que no quiero es que adelantéis para al tío es que para los oyentes también el que los que nos estén escuchando que digan bueno mira voy a suscribir a Bestias Humanas y que tengan ahí la intriga de decir ¿cuál va a ser el próximo programa? el próximo Albertito el pescado después creo que viene el estrangulador de Boston sí que podía haber sido un mafioso perfectísimamente y y luego viene este que es el caso de Joseph Bacher que no sé si se pregunte así pero a mí me gusta vacilar con el francés Bacher que bueno o sea un tío loco loco muy loco loquísimo violento violador raro excéntrico mesiánico y entonces cuando lo cazan lo cazan por un intento de violación pero nada más pero él había asesinado no te quiero ni contar y entonces el que le está entrevistando dice cajo en la puta ¿a qué es este tío el que ha asesinado a toda esta gente por todo el sureste de Francia? y le da le da le da un temple pero espera es que un poco un poquito de spoiler porque es que es apasionante y entonces dice ¿pero cómo le pillo? claro pero no tengo nada claro entonces dice el tío ¿cómo lo pillo? cállate él ve un par de indicios él ve ve un par de indicios no que no voy a contar nada pero mira ve un par de indicios que le indican que este hijo puta tiene que ser y le hace una jugada a Josep Pacek que era un psicópata y tal pero era listo como la madre que lo parió muy inteligente muy inteligente igual tenía un CI de 140 o sea cuidado histriónico hábil manipulador muy impulsivo pero luego le funcionaba la cabeza de cojones y le hace una jugada que en el segundo audio o si lo ponemos todo en uno lo dividimos en dos no sé le hace una jugada que eso es de película ¿cómo lo coge el magistrado fiscal al Josep Pacek y al final quillotina? ahí está no, no va a ser en dos porque la primera parte es una semblanza muy interesante acerca de lo que es el contexto cultural sociopolítico económico de la época que marca todo del caso y ya la segunda parte pues entramos en lo que es la manteca que son los crímenes de este hombre lo que más o menos ha contado José Luis y es apasionante como como le no voy a contar nada más lo dejo bueno es un caso que la gente que no lo conozca es que van a flipar porque no es nada conocido pero yo cuando lo leí en el libro Hijos de Caín concretamente dije pero bueno este caso esto es la hostia esto es y ya el final bueno el final para cazarlo porque lo han cazado con las manos en la masa no le tuvo que sacar la confesión como se la sacó escúchenlo en bestias humanas la verdad que sí que es alucinante los casos que hay por ahí muchos los conocemos pero hay otros que luego te topas con ellos leyendo un libro y hablan de este caso y dices hostia esto aquí que paso buscas un poco más de información y dices la madre del cordero la madre del cordero porque sí porque hay muchísimos casos que son totalmente alucinantes y bueno pues para eso está bestias humanas para ir trayéndonos esos casos ir conociendo a todos estos asesinos y bueno y conocerlos de otra manera como habéis comentado al principio del programa que va a ser primero contar el relato que como digo tiene un trabajazo que los que escuchen los dos programas que tienen ya José Luis y Doc Salvaje de bestias humanas van a van a darme la razón contáis ese relato y luego José Luis hace ese análisis psicopatológico se retrotrae a los antecedentes de esa persona para que nos hagamos una idea de por qué o por qué no esta persona hizo lo que hizo teniendo en cuenta siempre la dificultad añadida más importante de todas claro si yo tengo que analizar un caso de estos yo en consulta pregunto lo que me da la gana exactamente pero aquí me tengo que conformar con la información que me dan y alguna no me la creo con lo que hay con lo que hay y puede ser que claro porque consultáis muchas fuentes como habéis comentado y puede ser que una fuente pues se hayan basado en otras erróneas al final van repitiendo errores y hay que hay que indagar mucho para realmente dar en el clavo así que es un parrital pero bueno pues nada pues un buen proyecto yo ya como he comentado he escuchado los dos programas me han gustado mucho pondré en la descripción de este audio de la biblioteca de la historia el enlace a bestias humanas a vuestro a vuestro nuevo podcast animar a los a los oyentes a que entren en la zona de comentarios de bestias humanas como así lo están haciendo y que y que vayan haciendo propuestas y sugerencias ¿no? porque admitís propuestas y sugerencias ¿no? claro claro que sí y nada y la verdad que recomendarlo porque porque la verdad que habéis hecho un gran trabajo y y bueno yo por mi parte colaborar con vosotros en lo que pueda y os deseo vamos el mayor éxito posible porque porque la verdad que cuando alguien trabaja con con la pasión que lo que lo habéis hecho bueno es un es un placer el el escucharos así que nada yo deseo lo mejor muchas gracias pues los deseos son muy importantes exactamente en esta vida que dice el escabeche pues nada chicos un saludo enorme y como siempre también un saludo a los oyentes de la biblioteca de la historia por acompañarnos en esta aventura que es la divulgación histórica que es lo que también hacéis en bestias humanas divulgáis también historia eso es un saludo a todos muy bien un abrazo a todos un saludo chicos hasta pronto